¿Tienes ansiedad, fobias, hipocondrias, miedos irracionales que no te dejan vivir desde hace tiempo o quizás desde hace poco tiempo? Da igual, pues quédate conmigo que te voy a explicar cómo miles de personas o millones se han podido deshacer para siempre de esos miedos, de las fobias, de la ansiedad. Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Susana García, soy maestra de Reiki, registros acásicos y coach de vida. Y como te digo, te voy a explicar cómo vas a verte para siempre de la ansiedad. Y tengo dos noticias. La buenísima noticia es que la ansiedad se cura y no lo digo yo, lo dicen los psicólogos. Las fobias, el TOC, etcétera. Lo hemos experimentado millones de personas. Y la mala noticia es que no es de un día para otro. A lo mejor una persona o dos entre millones de un día para otro o con una sesión se pueden quitar o deshacer una fobia. Pero ya o de la ansiedad para siempre. Eso lo dicen, son los estudios que dicen los psicólogos. A todo esto, por supuesto, no soy psicóloga, ya lo sabéis, no hago diagnósticos, pero sí que voy a explicar lo que a mí me ha funcionado. Y además, os voy a explicar mi historia personal que seguro, que ya muchos la sabéis, que es lo que me trajo al Reiki. Pues yo hace casi 20 años estaba en una empresa, me hicieron la vida imposible, ya venía yo tocada del ala, pues por temas laborales, con el corazón partido, etcétera. Entonces ya la guinda fue en esa empresa que me empezaron a hacer la vida imposible y desarrollé mucha ansiedad, ataques de pánico en la calle. Bueno, me denominaba luego la reina de las fobias porque me daba miedo meterme un ascensor en un coche, en un avión. O sea, entonces, y fue durante muchos años, incluso siendo maestra de Reiki, pues el miedo al conducir, las alturas y todo, pues me ha costado bastante. Deciros que yo misma, el Reiki, me ha ayudado infinitamente. Quedaros hasta el final del vídeo porque os voy a explicar cómo os puede ayudar el Reiki para disminuir la ansiedad, liberaros de la ansiedad y de los pensamientos irracionales, etcétera. Pero también os voy a explicar, también he de deciros que yo también he ido a terapia con una psicóloga. Ya tenéis en un vídeo en donde explica a ella que la ansiedad tiene cura, etcétera. Y bueno, pues más adelante también he seguido terapia con una psicóloga de desansiedad, que es un equipo de psicólogos mexicanos que son una maravilla. Está dirigido por Fabiola Cuevas y ellos mismos, que es lo que a mí me gusta de ellos, han tenido ansiedad y todo tipo, algún trastorno que otro. Entonces saben perfectamente qué es lo que uno siente cuando se tiene ansiedad. Porque hay otra gente que no lo entiende mucho y a lo mejor te ayuda menos porque no lo entiende, ¿no? Porque yo a una psicóloga que fui me decía, pues venga, coge el coche. Y yo digo, hombre, pues si yo pudiera coger el coche y conducir o montarme en un avión, no estaría aquí. Entonces, en cambio, en este equipo de psicólogos, pues sí que saben, pues eso, que no es de un día para otro. Y aparte de la terapia psicológica que seguí, junto con el Reiki, pues también os quiero decir que este libro es una súper maravilla. Es de Rafael Santandreu. Y es con su libro, que es que ya cualquier miedo, él dice, bueno, porque si sigues cuatro pasos, él también tiene un gabinete que lo hacen online. Él es de Barcelona y también tiene en Madrid. Y bueno, él explica cuatro pasos para liberarse de cualquier miedo. Entonces, en la terapia que yo seguí hace tiempo, pues yo digo, jolín, pues es exactamente lo que a mí me decían. Y ya para ciertos miedos que todavía he podido tener, pues este libro me ha ayudado también infinitamente. Entonces, hay deciros, bueno, pues lo primerísimo de todo que dicen que es que no hay que evitar el miedo, porque ahí le estamos echando gasolina al miedo. Y es lo que hacía yo. Pues eso, me daba miedo montar el ascensor, pues me subía hasta el piso 18. Me he llegado a subir a una entrevista de trabajo que, claro, llegué con la lengua afuera y, obviamente, como estaba de los medios y todo, pues ahí no me cogieron. Evitar montar el avión. Incluso tenía un viaje programado a Malta hace años y me daba tantísimo miedo que perdí ese vuelo. Dejé pasar las vacaciones de verano sin volar porque es que me daba pánico. En el último momento no cogí ese avión. Entonces, ahí, fijaros qué frustración, se le echaba muchísima más gasolina. El coche, tres cuartos de lo mismo. Entonces, bueno, pues hasta que te das cuenta que es que lo importante, entonces, el paso número uno que dice Rafael Santandreu es que hay que afrontar. Hay que afrontar. Es que no hay otra, de verdad. Yo he esperado, he pensado que en otra vida tenía, me desarrollé esa fobia, la ansiedad. He dado 500.000 vueltas pensando que de repente me hace un clic. No, el clic te va a hacer afrontando el miedo. O sea, tienes miedo a conducir. Yo no podía sacar el coche ni del garaje. Entonces, ¿qué hacía? Pues un día lo saco un poco, me subo, me monto en el coche. Otro día subo a la rampa del garaje. Así, otro día me doy una vuelta a la manzana. Así, pues poco a poco. En el avión, en tres cuartos de lo mismo, pues te coges un vuelo, un vuelo fácil con alguien que quieres. Yo que sé, uno de una hora. Es que hay que afrontarlo. El ascensor, ahí es el que más agobio me da. Puedes montar las alturas. O sea, que fijaros, puedes cruzar puentes. Luego intentar ir avanzando. Pero es que hay que afrontar el miedo. Es que no hay otra. No nos van a decir en una regresión, que es lo que yo decía. En una regresión me van a decir o que de repente que yo, yo que sé, desarrolle esta fobia por X cosa y de repente haces clic. Pues no. Hay que sudar la camiseta y afrontar ese miedo. Y poco a poco, con calma. Entonces, todos los días, lo que nos da miedo, si me da miedo el ascensor, pues subirme todos los días hasta el quinto, coger los ascensores, etcétera. Es súper agobiante. Yo lo entiendo. Mira, lo estoy pensando y también me late el corazón. Lo entiendo. Pero es que hay que hacerlo. Es que no hay otra. Lo segundo que dice Rafael Santandré y todos los psicólogos cognitivos, conductuales, es súper importante, que hay que aceptar. Aceptar el que las sensaciones que nos vienen de verdad son simples sensaciones. Yo el día que me di cuenta que los sudores, que los latidos del corazón, que las manos frías, que las piernas que me temblaba son simples sensaciones y que además hay un pico muy alto y ya pasado ese pico luego disminuye. O sea, vas conduciendo el coche y tienes una ansiedad enorme y luego va a bajar en el ascensor tres cuartos de lo mismo. Y de verdad es imposible, que es lo que a mí también me pasaba, que te mueras. Es que es imposible de los imposibles. Lo que pasa es que tú crees, te encuentras tan mal y tenemos miedo a esas sensaciones que te crees que te va a morir. Yo pensaba que de repente iba a decir ¡zas! que me iba a morir. Por eso hay que aceptar las situaciones y no decir ¡ay! no quiero verlas, no quiero sentirlas. Porque yo huía de ellas, ¿no? Y como me decía la psicóloga, es como si no pienses en una vaca volando. Pues ahora de repente ves que es lo primero que piensas. No quiero tener miedo a esto, no quiero tal. Entonces te va a venir a la cabeza. La número tres que propone Rafael Santandreu es flotar con las sensaciones. O sea, que tienes el miedo. O sea, ya has ido tantas veces, lo has hecho tantas veces que ya hasta flotas. Sí, tienes ahí la sensación, las sensaciones que cada vez las vas manejando y es que cuantos más las manejamos, pues ya el cerebro se va haciendo ello y ya terminas flotando, ¿no? Que sí, ahí están las sensaciones, pero vas haciendo otras cosas en paralelo. Es lo que él dice. Y luego, el cuarto paso es dejar pasar el tiempo. Es decir, lo que os decía al principio, que no esperemos de la mañana a la noche que todo se va a pasar. Si no, pues hay que dejar pasar el tiempo. ¿Que necesitamos un año en sanarnos esta ansiedad, esta fobia, el TOC o lo que sea? Pues un año. ¿Que necesitamos dos años? Pues dos años. O sea, pero de verdad que no hay otra. Yo, el día que lo entendí, que digo, bueno, venga, ahora me encuentro muy cansada. Venga, mañana me enfrento. Ahora, bueno, mejor en primavera que es en verano que tengo vacaciones. Y es que nunca encontraba el momento perfecto para enfrentarme. O sea, que tienes que decir, venga. Además, me acuerdo que iba a subir en ascensor a casa de una amiga y yo digo, jolín, venga, me voy a subir por las escaleras. Y otra cosa que también aconsejan es que tengas un mantra, una frase, por ejemplo, una frase que a ti te haga clic. A mí mi frase fue, es peor la frustración. Porque si no me montaba en el ascensor, luego iba a estar en casa de mi amiga, tomando los vinitos con otra gente, diciendo, fíjate, no he subido en el ascensor, qué cobarde, jolín, ya llevo mucho tiempo. Y entonces yo digo, jolín, es que pesa muchísimo más, yo digo. Así que a montar en el ascensor, que mira, se me quedo entre dos pisos, los bomberos aquí en España por lo menos son guapísimos y tienen un buen cuerpo, mira, me van a, me van a, me van a salvar. Así que hay que echarle humor. Entonces, un mantra que a ti, o una frase que a ti te dé fuerza, o venga, porque yo puedo, una amiga, una amiga mía dice, porque yo lo valgo, como la de L'Oreal, ¿sabes? Y otra que va conduciendo, entonces eso, me siento segura, como lo de las compresas, ¿no? Entonces, se van, van diciendo esa frase cuando se van enfrentando, porque a mi amiga, a mi amiga le dan miedo las glorietas, entonces dice que va cantando y me siento segura en el, en el coche. Y yo, la frase que digo es peor la frustración que voy a tener si no, si no me enfrento al miedo. Entonces, esas, esas son las, las cuatro, ¿no? Y de verdad, hay que sentirlo, hay que sentirlo y no decir, ay, no quiero, no quiero, no quiero. Y también dicen que, eh, que es muy importante, también otro tip que da Rafael Santandreu, es ponerle un nombre a tu ansiedad, o a tus miedos. Entonces, hay gente que le llama, yo que sé, Manoli, Pancho, yo le llamo frustri, de frustración. Entonces, tú le hablas, eh, y dice también él que es, pues eso, los pensamientos, que, que no hay que hacerles caso, como cuando un niño tiene una pataleta, y tú, la, 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 venga, frustri, no te voy a hacer caso. Venga, Susana, te vas a quedar entre dos pisos, y va a haber una pared, y te vas a agobiar un montón, y van a tardar cinco horas en sacarte, y te vas a agobiar, y lo vas a pasar fatal. Entonces, eso es lo que me dice frustri, yo, no, ni puñetero caso. O cuando voy manejando en el, en el coche tres cuartos del domingo. Ahora, te vas a desmayar. Sí, te vas a desmayar a la hora en medio de la autopista. Entonces, ya, ni puñetero caso a esas sensaciones. Y entonces, eso es lo que él recomienda. Yo os digo, este libro, según él, eh, también tienes Rafael Santandreu, un canal de YouTube con muchos testimonios, eh, también, eh, Paz Padilla, Anígate Burro, le han hecho muchas, eh, le han hecho entrevistas, que él cuenta muchísimo mejor que yo, obviamente, esos cuatro pasos que, que de verdad que os va a ayudar mucho. Y dice eso, que, que, que para dejar tener miedo, eso, enfrentarlo, exponerse, pero con calma, para que el cerebro vaya reaccionando. Y un día, veréis que a base de, 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 de hacerlo, pues va, pues, llegar un día que ya, eh, pues eso, que os, que os podréis enfrentar a cualquier miedo. Porque, eh, manejando uno, luego ya, toda la, la frustración, pues el cerebro ya se va, se va haciendo. Os dejo abajo, en la, en, el libro lo tienen en Amazon. Por lo menos aquí en España yo me lo he comprado en, en Amazon. No sé si en otros, eh, países lo, lo tendrán. O lo tienen en versión Kindle, eh, también. Y luego ya, ahora, os voy a enseñar cómo ayudaros a gestionar las emociones, eh, con Reiki. Entonces, Reiki para la gestión de las, las emociones, la técnica. Pues es muy fácil. Se lo podéis hacer a otra persona o a vosotros mismos. Entonces, para hacerlo a nosotros mismos, nos vamos a poner una mano aquí, eh, así, en lo que es la raya de, en esta raya y que coincida con el chakra corona y la otra en el canal de la conciencia, en la nuca. Eh, podéis, podéis tumbaros, ¿no? Eh, para que estéis, eh, para que estéis tranquilos. Y ahí vais a, a visualizar, eh, cómo, eh, los huesos, vamos a comenzar, bueno, primero, eh, lo primero de todo, nos vamos a hacer los símbolos de Reiki. Si no estamos, eh, si no tenemos, perdonad, si estamos en primer nivel de Reiki, pues no nos hacemos los símbolos. Para el segundo nivel de Reiki, un Chokurei en cada mano, Chokurei, 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 y en la otra mano, Chokurei, Chokurei, Chokurei. Y luego, en la otra mano, Seigeiki, 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 que nos va a ayudar a, eh, a gestionar bien las emociones, a que no se nos vayan de, de madre las emociones y para cuando nos enfrentemos a los miedos, pues, eh, poderlos gestionar mejor. Seigeiki, Seigeiki, Seigeiki. Si estamos en tercer nivel de Reiki, pues, pues eso, posición gaso y nos vamos a hacer un Daikomio en cada mano. Daikomio, 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 en la otra mano, Daikomio, 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 no lo dibujo completo para no perder el tiempo, Chokurei, 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 en la otra, Chokurei, 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 Seigeiki, Seigeiki, y en la otra y entonces como os digo una mano da igual cual la de una en la raya y otra aquí y entonces nos vamos a visualizar desde como se nos van iluminando desde los huesos desde dentro hasta afuera para conectar con ese ser de luz que tenemos entonces primero se nos van a iluminar los huesos el sistema circulatorio el sistema nervioso luego pues todos los órganos, los ojos, la lengua todo hasta desde la cabeza hasta la punta de los dedos de las manos y de los pies y luego los músculos la piel hasta que nos hemos convertido en un ser de luz y eso nos ayuda infinitamente a gestionar las emociones y luego ya vamos a seguir con el resto aquí como nos estamos como unos 10 minutos y luego ya bajamos a la a la garganta ahora os voy a guiar en un pequeño ejercicio para hacerlo todos juntos luego en el corazón los 3 minutos en el pleso solar en el segundo chakra y en el raíz y vamos a cerrar con un chokurei si estamos en segundo nivel de reiki chokurei, chokurei, chokurei o con un daicomio si estamos en tercer nivel de reiki o en maestría daicomio, daicomio, daicomio si estamos si es a otra persona imaginaos que la almohada pues vamos a hacer lo mismo esta es la persona pues en lo que es la raya y en el canal de la conciencia o sea lo haríamos así y vamos a ver a visualizar cómo se le van iluminando los huesos cómo se le van iluminando el sistema circulatorio el sistema nervioso en todos los órganos los músculos la piel y ya se ha convertido en un ser de luz y entonces eso yo te envío reiki para sanar tus emociones con ese poniendo esa esa intención para pues eso para que tengas calma mental para que tengas tranquilidad etcétera así que a continuación os voy a guiar en una en el ejercicio para sanar las emociones mal gestionadas con pues eso con reiki entonces posición gaso y vamos a conectar con la energía reiki para el primer para el primer nivel de reiki no hace falta los símbolos para el segundo vamos a hacer el chokurei 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 y el seige ki seige ki seige ki seige ki me lo llevo el corazón o me lo dibujo en las manos como queráis o para el tercer nivel de reiki maestría dibujo en el aire o en las manos como queráis un daikomio 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 me lo llevo al corazón el chokurei 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 me lo llevo al corazón y el seige ki seige ki seige ki seige ki me lo llevo al corazón o me los podría haber dibujado en las manos a continuación a continuación me voy a poner una mano en la coronilla así de esta manera y otra en el canal de la conciencia y voy a comenzar a visualizar como dentro de mis huesos el tétano se va iluminando desde el cráneo toda la columna vertebral los brazos hasta los dedos de las manos me baja por las costillas esa luz el tétano las piernas y los huesos de los pies se está iluminando todo el interior de mis huesos y la luz se expande iluminando la masa ósea desde el cráneo me baja por toda la columna vertebral los brazos hasta los dedos de las manos todo el esqueleto las costillas lumbago las piernas el fémur la tibia el peroné y todos los dedos de los pies y ya el esqueleto está iluminado si quieres te puedes tumbar para estar más cómodo o más cómoda a continuación el sistema nervioso del cerebro la médula y todas las ramificaciones nerviosas que me van por la cabeza por el tronco por los brazos las terminaciones nerviosas que llegan a todos los órganos y me baja por todo el tronco las piernas y me llegas a los pies y ya el sistema nervioso está todo iluminado a continuación el sistema circulatorio por ejemplo siente como el corazón bombea luz y va llegando a la cabeza todo el sistema venoso que llega a los brazos por el tronco los capilares llenos de luz que llegan a todas las células y a todos los órganos a la musculatura y el sistema circulatorio también está iluminado desde la cabeza hasta la punta de los dedos de las manos y de los pies y a continuación siente como tus ojos se iluminan se llenan de luz de energía Reiki la garganta la tráquea te baja por el estómago el esófago te llena los pulmones el bazo el hígado el apéndice el sistema reproductor el sistema urinario todos los órganos desde el cerebro hasta el coso todos los órganos están iluminados y ahora siente como todos los músculos de la cara se iluminan los músculos de la lengua todos los músculos de los hombros de los brazos de los dedos toda la musculatura que hay en el tronco en el abdomen la musculatura de las piernas y me baja hasta los dedos de los pies finalmente la carne la piel está iluminada desde la cabeza los brazos me baja por el tronco hasta los puntos de los dedos de las manos y de los pies y ya te has convertido en un ser de luz con este con ese ser de luz que eres que no tiene ningún miedo porque todos esos pensamientos irracionales de que te vas a desmayar de que te vas a morir que puedes enfermar que si te montas en un avión se va a desplomar son miedos irracionales que se los está inventando tu mente y el reiki te proporciona calma mental para poder tener serenidad y poder racionar y ahora de la cabeza pues ya nos bajamos a las siguientes posturas dejaríamos tres minutos en la garganta tres minutos en el corazón tres minutos en el plexo solar tres minutos en el segundo chakra y tres en el raíz finalmente cerramos con un chokurei si estamos en segundo nivel de reiki chokurei chokurei me lo lleva al corazón y el daikomio si estoy en tercer nivel de reiki daikomio 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 me lo lleva al corazón si estoy en primer nivel simplemente pues eso tal posición gaso para dar las gracias y terminamos la la sesión de reiki si lo hacéis todos los días que podáis vais a ver que os libera muchísimo 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 y eso es todo amigos espero haberos ayudado un montón darle al like si os ha gustado os invito a compartirlo con personas que les pueda interesar y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo lleno de energía reiki y y y y y y y y Gracias.